Ahí va, ahí va ¿Y esto para qué está programado? ¿Para dar vuelta? Sí, por lo pronto estamos con movimiento, nada más Habría que mirar que fueran en línea recta Pero creo que eso quedará para mañana Hoy es el disfrute de ver los robots pasear O colisionando, vamos, que es lo mismo ver Uy, 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 se acercan peligrosamente al centro otra vez ¡Cambia dirección! Nada, nada, hay que sacarlos de ahí Este decidió, claro, como va girando Estoy a cerrar Voy